Pobre Yolo, yo creo que por eso ya no regresó a Venga la Alegría, pero no solo con ella, tuvo Rosas Fernando. Señora, apunte la cuarta palabra para llevarse una lavadora, bueyes. Nada personal, Fer, bueyes. Oye, ¿qué le hiciste, Arnel? ¿Qué le hiciste? ¿Qué pasa, Arnel? Así es el fútbol de apasionado. Hubo ocasiones en que Fer balconeó a Rulo. Hoy no tengo chiste, no tengo chiste, pero tengo algo que se parece mucho a un chiste, muchachos. Es una foto que encontré en el álbum del señor Osorio. Díganme si esto no es un chiste. Acérquense, por favor. ¿Qué tal? Es Raúl vestido de recamarera, muchachos. Eso ha tenido un trabajo. Antes, antes de estar con... Sí, él dice que es teatro. Se escuda, se escuda diciendo que hacía teatro experimental. Es un personaje en la obra de teatro La Libélula, con Daniela Romo, Héctor Suárez y Carlos Bracho. Ay, a mí no me engañan. Lesta trabajaba antes, muchachos, ¿eh? También con quien se metió en más de una ocasión fue con el director de cámaras. Déjenme que les cuento porque hemos estado anunciando que próximamente venga la alegría, les va a regalar una casa. Y el ganador de esa casa puede ser tú, 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 tú. Síganme con las cámaras. Ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue. A ver, sí, sí. A ver, sí, sí. Tonyo, a ver. ¿Despieres? Estamos ahí. Tú, tú, tú. ¡No! ¡Otra vez, eh! No, 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 no. Ya estamos, ya estamos. Es que puede ganar esa casa, eres tú, tú. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! La rana se quedó sin lupita, ¿eh? La rana se quedó sin lupita. Listo. Tienen artritis ahí en cabina. ¿Qué pasó? Tuyas. ¿Tuyas? O tuyas. Tuyas. A veces en cámara lenta, ¿no? Ok, vamos otra vez. Tuya. 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 Y todo es así. Tuya. Tuya. Ya está el director de cámaras, se está riendo de mí. O sea, él que nunca le atina a una sola cámara, nunca, ya se está riendo de mí. A ver, tú, tú y tú. Mira, ya me sacó. Mira, mira, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que hizo? ¿Qué le vamos a hacer? Ok, ponemos aquí los champiñones. Lo mío es que corrigimos, llevamos como tres semanas tratando de corregirlo y no más no, ¿eh? Así que vamos a hacer casting para directores de cámara el sábado también. Luego hasta a mí me veo. Que se reparen. Luego les digo a la convocatoria. ¡A ver, a ver, a ver! Mira, mira, Lupita, lo que ha hecho es sentido, ¿eh? Totalmente sentido. Continuamos, Lupita, por favor. Y bueno, a un servidor hasta falsas sospechas le levantó. Yo, yo por el dolor que me causa el mero asiento ya se me complica. Es cierto. Pero así manejaba a Pedro Infante en la película de los policías. Pero hay que hacer callos, mi suena, hay que hacer callos. Tienes todas las razones, pero sí que dolor, ¿eh? ¡Qué dolor! Cada vez que me bajo de una bici de esa siento que me bajé del caballo, mi teto. ¿En serio? ¿Qué será? O sea que no haces ejercicio en la bici estacionaria? No. ¿El del spinning? No, no. El spinning no lo hago. No lo sigo. Salgo muy adolorido. ¿Pero tú ya has hecho callos, Sergio? No, no, no. Es que el maestro Ibar me ha contado. Ah, el maestro Ibar le ha hecho callos. Ah, y a la bella Cindy le exhibió sus más chicas posibilidades anatómicas. Cindy, una pregunta. ¿Ahora qué pregunta? ¿En cuánto asegurarías tus pechugas? ¿Tus pechugas? ¿Cuáles? Son naturales. Gracias, Ingrid. Buena, buena respuesta, ¿eh? Le hubieran preguntado por las piernas. O por la cara. Perdónenme. Lo siento, amable público. Lo siento, pero es su día. Solo piensen que después de este momento nos liberaremos de los chistes. ¡Vengan! Bueno, resulta que estaban en alta mar y había un lorito, ¿no? ¿Un lorito? Un cotorrito. Ah, claro. Entonces ya estaban desesperados porque no llegaban nunca a tierra, no llegaban nunca a tierra. Y en eso el lorito se sube al mástil mayor y dice, ¡Tierra! ¡Tierra! Y salen todos los marineros y dice, ¿Dónde? ¿Dónde? En mis ojitos. ¡Ay, no es cierto! Que se encuentran dos gallegos y uno le dice al otro, Oye, oye, Manolo, fíjate que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años. Y el otro le responde, pues ya irá muy lejos, andará muy lejos, Colines. ¿No puedes? Espérate, sí lo voy a contar. ¡Ay, ay, ay! ¿Entonces no estaba tan picoso? Si me cae agüita de la nariz es normal. ¡Ay! Bueno, resulta que llegan... No, no, bueno... No, sí puede, hagan un esfuerzo. Bueno, llega un cubano a México, por primera vez, y en eso que para un pecero y le dice, ¿A dónde me lleva este pecero? Y el pecero le dice, hasta Cuba, hasta allá llega. ¡No, hombre! Así como Fernando hizo chistes durante muchos programas, hubo quienes se la regresaron. Déjame enseñarte algo de paquete, mira. Aquí las cartas, por ejemplo... ¿Por qué, Focas, gracias? Si te estoy haciendo... Esto tienes que decirle mucho. Mira, por ejemplo, aquí una carta, ¿ves? Son cartas normales, ¿no? Fíjate bien. Por ejemplo, aquí yo puedo enseñar, aquí alcanza a ver un 6, ¿no? Enséñale, por favor. Aquí alcanza a ver una reina, aquí alcanza a ver al Joto. Sí, aquí, aquí. Sí, este, sí, sí, alcanza a ver, ¿no? Sí, aquí está, aquí. No son las cartas, ¿no? Ahí está el Joto. Ya vendrá. Ahí está el Joto, ahí está, ahí está el Joto. A ver, fíjate en casa, ahí tienes, fíjate en casa, ahí tienes. Aquí está, mira, ahí está. Bueno, oye, ¿tú sabes cómo dejar un así en duda? Mañana te digo. Sí, este. Fernando del Solar en algunas ocasiones mostró el detrás de la magia de la televisión. ¡Rulo! Decide él o yo. No, no, no. Es que estamos en su sed, mira. Tranquilo. Cuídenmelo, eh, por favor. Aquí es para que nos salimos de ahí, ahí estamos. ¡Ay, una cucaracha! ¿Qué, qué, qué? Ayúdenme. ¡No! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ayúdenme. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, muchachos? Estoy en mi sección de clima, no sé. La verdad lo utilizo, pero no sé. Ahorita regreso. Lo único que hace es taparme las canas y por eso me lo pongo. Vámonos para acá. Vámonos para acá, muchachos. Hay que alcanzar a ver, compañero. Aquí, ¿verdad? Si no, no. Te vamos, díganme. Te vamos, te regreso. Bueno, esto es serio, pero a veces nos divertimos. La cápsula del conocimiento. A ver. Debo decirles que Fer siempre demostró también que es muy bueno para los acertijos. Y díganme, a ver. A ver. Yo tengo calor y frío, y no frío sin calor, sin ser mar ni río, peces en mí he visto hoy. ¿Quién soy? Sartén. Ay, maldito. No, 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 no Gracias.